Muy buenos días, mi gente. Quiero saber su opinión. Estoy pidiéndoles ayuda, de nuevo. El negocio que creé después de siete años sacrificándome, estudiando, preparando para crear un negocio que ayuda a las personas, de que tú compras un token y se lo vendes a dos personas por un precio, por un dólar y multiplicas el dinero, a mucha gente le da miedo, a mucha gente no le gusta esto porque piensan que es multinivel, que es una pirámide, pero sin embargo ya ustedes saben que ser empleado es lo mismo que estar en una pirámide porque te dan 5% de lo que se gana la compañía mientras que ellos se llevan todo el dinero o te votan por cualquier razón o te tratan como una porquería y al fin y al cabo el dinero que te pagan de tu salario viene de las ventas, así que no tiene sentido pensar que porque tienes un empleo estás protegido y no tienes que vender porque si ese negocio deja de vender tu salario se deja de pagar o si vende menos, pues adivina quién lo van a recortar. Entonces pues, el punto es mi gente que estoy tratando de hacer un negocio que ayuda a las personas y creé ese sistema de token, un mercado donde las personas se compran y venden token, no hay pirámide, las únicas personas que están arriba es las personas que trabajan conmigo y yo, que nos llevamos un 10% por transacción dentro de ese mercado, tú compras un token a una persona y se lo vendes a dos personas y multiplicas el dinero en vez de gastar, en vez de terminar con un dólar, terminas con dos. Lo bueno es que el riesgo es controlado, lo bueno es que no tienes que invertir 100 dólares, no tienes que invertir miles de dólares, invierte en lo que tú estás dispuesto a arriesgar. Te hablo claro, hay riesgo de que pierdas dinero porque puede ser que se tarde mucho en vender, pero si se tarda mucho, pues, o sea, siempre al cabo lo puedas poder vender. Y también otra cosa es que, o sea, el sistema está diseñado para que las personas tengan un ingreso adicional, no es para que la gente se gane la vida, no es para que la gente se vuelva loco invirtiendo, es un ingreso adicional, hay riesgo, hay peligro, el peligro es que se venda lento y si se vende lento, pues, no vas a recuperar el dinero al momento que tú querías. Te soy sincero porque mi meta es ayudarte, crea esta plataforma para ayudarte, no crea esta plataforma para ayudarme a hacerme rico, a hacerme millonario y que se pastillen los demás. A mí realmente me da más felicidad ayudar a las personas que ganar el dinero. El dinero es importante, pero queda como en un segundo plano. Obviamente, es necesario, pero no vale la pena ganar más dinero y hacerle daño a las personas. Así que por eso estoy haciendo este video, para quedar las cosas claras con todo el mundo. Entonces, ese modelo de negocio, si les gusta o no, me dejan saber, por favor. Entonces, la pregunta es, si cambio el modelo de tokens por curso, en vez de tú comprar un token, compras un curso, un curso de lo que sea, de lo que tú quieras, de artes gráficas, de cómo hacer videojuegos, de cómo programar, de cómo hacer animaciones, de cómo hacer música, de lo que tú quieras, de cocina, de sembrar con tecnología moderna, como Acuapone, Hidropone o lo que sea. Aprendes ese curso y entonces solamente tienes que comprar un curso, porque entonces le das al botón de vender y en vez de tú tener que estar comprando cursos todo el tiempo, lo único que haces es que le das al botón de vender. Y ese curso se vende y se le vende a dos personas. O sea, multiplicas tu dinero, porque entonces dos personas te lo compran, tú te quedas con el parte de la ganancia, nosotros solamente cobramos 10% a las personas que hicieron la transacción y puedes seguir colectando cursos a todo lo que da, comprando y vendiendo el curso, comprando y vendiendo cursos ahí a todo lo que tú quieras. O sea, esto y ya, o sea, con el dinero del primer curso compras el segundo y con el dinero del segundo sigues comprando y comprando cursos todo lo que tú quieras. Y te quedas con ellos, aprendes y puedes ganarte un ingreso y ganarte la vida con esos cursos y pues te sirve de algo porque ahorras dinero y también puedes ganar una cantidad de dinero suplementaria. ¿Por qué? Porque ese mercado es un mercado que no estamos seguros si pudiera de alguna manera, si ustedes logran ganarse la vida a tiempo completo con eso, fantástico. Pero por lo menos aquí en Estados Unidos el costo de vida es alto y yo no sé si una persona pueda ganarse la vida a tiempo completo. Quizás se pueda ganar 500 dólares al mes, quizás se pueda ganar como mucho mil dólares al mes, pero no es garantizado, es una inversión, es como todo en la vida. Los empleos no son garantizados, los empleos en cualquier momento se pueden perder. En cualquier momento te pueden votar, que la compañía deje de vender y te tengan menos dinero. ¿A quién van a votar? Lamentablemente no van a votar a los jefes y a los dueños, no van a votar a los ejecutivos, van a votar a los tristes y pobres empleados, lamentablemente. Y eso es una injusticia bien grande. Y por eso es que yo estoy creando la tecnología que estoy creando, porque yo quiero usar los privilegios que yo tuve de estudiar y de aprender una profesión para poder ayudar a las personas, no para oprimir y fastidiar y abusar de la gente. Yo quiero realmente poderlos ayudar a ustedes. De alguna manera, de la manera que sea, ustedes me digan qué modelo prefieren. El modelo de los tokens, que multiplicas tu dinero comprando y vendiendo tokens, muy sencillo. O el modelo de los cursos, donde multiplicas tu dinero comprando y vendiendo cursos. Compras el curso y le das al botón de vender y multiplicas el dinero y te puedes comprar más cursos. No pierdes tu dinero. Comprar un curso, tienes todos los cursos que tú quieras. Porque puedes venderlo y sacarle el dinero y cambiarlo por otro curso y por otro curso y se sigue multiplicando el dinero. Y yo gano dinero por cada transacción, le cobro un 10%. Si ese modelo te gusta y te parece bueno, pues déjamelo saber. Y dime cómo te puedo ayudar. Mi idea es tratar de ayudar a las personas con tecnología. Por favor, mi gente, les pido ayuda, de verdad. Así que nada, aquí me quedo en sus manos. Y espero de alguna manera poder ayudarlos con la tecnología que creé, que son siete años de mi vida, esforzándome con esa meta. Porque a mí no me apasionan los negocios donde solamente ganan pocas personas. Me gustan los negocios de cooperativismo, donde todos cooperamos, donde todos nos ayudamos y todos ganamos. Así que por favor, si te gusta, si te interesa, pues déjamelo saber. Y te ayudaré de la mejor manera posible. Y me puedes escribir, me puedes preguntar, me puedes hacer preguntas, me puedes dar sugerencias, me puedes pedir cosas de ayuda en el negocio. Y yo a mi mejor prontitud voy a estar para asistirte. En la medida que sea posible, voy a estar ahí para ayudarte en este negocio que estoy tratando de desarrollar con la ayuda de ustedes. Porque sin la ayuda de ustedes no puedo hacer nada. Soy un ser humano, tengo límites. Son ustedes que logran que las cosas se hagan realidad. Así que yo puedo poner el mayor esfuerzo posible y trabajar 24-7, pero me voy a quemar. Y sin la ayuda de ustedes y sin el esfuerzo de ustedes no podemos hacer nada. No podemos ganarnos en pan de cada día, lamentablemente. Y pues si no les interesa, pues me dejan saber. Para entonces simplemente cancelarlo y hacer otra cosa. Esto y ya. Así que nada mi gente, nos vemos. Cuídense mucho.